Para bailar la mamá necesito una poca de gracia, una poca de gracia para... Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, pero soy un poquito cansada, porque es muy temprano. Son las 7 de la mañana. Soy francesa. Antes de ir al colerio, tomo un buen desayuno. ¡Estáis listas perfecto! Tengo leche, tengo pollo con Nutella, tengo un zumo de narra, chocolate, frutas y ya está. Me encantan las frutas, porque tengo vitaminas y es un alimento sano. Las manzanas, buenas. Como las manzanas, cortadas, porque tengo los dientes fragiles. ¡Es bueno! Después, suelo beber chocolate con leche. Me encanta la leche, frío o caliente. Ninguna importancia. Pero hoy es leche caliente. Me gusta el chocolate. Es delicioso. Luego, suelo tomar un pollo con Nutella, porque tengo energía todos los días. Por fin, suelo beber un zumo de narra en un vaso, porque tengo un gusto azucarado en mi boca. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es famoso! ¡Payette! ¡Es el desayuno! ¡El desayuno de mi gata, Payette! ¡Hola! ¡Es terminado! Pero atención, para estar en forma todo el día, hay que tomar un buen desayuno. Es muy importante. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!